Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente Si quieres portadas, logos o diseño gráfico Si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales Solo envíenos whatsapp para que te coticemos Que tal banda Bienvenidos a un nuevo video de la serie cuanto ganan Esta serie ya la tenemos un poquito abandonada Pero hemos vuelto, en esta ocasión nos tocó el rapero Duki Este rapero es de Argentina Tiene la edad corta de 23 años y ya todo lo que ha logrado Tiene la cantidad de suscriptores de 3 millones 390 mil Hasta el momento que se está haciendo este video Su canal fue creado el día 16 de mayo del año 2017 Genera la cantidad de 150 mil suscriptores al mes aproximadamente en Youtube Genera 36 millones de reproducciones en sus canciones al mes Y ahora si a lo que vienen ¿Cuánto gana el rapero Duki? Pues gana la jugosa cantidad de 9100 dólares al mes Solo en Youtube Que redondeados a pesos mexicanos Sería la cantidad de 174 mil pesos mexicanos mensuales Recordemos que esto es solo lo que ganan en Youtube Dejando de lado los conciertos, marcas, etc Cosas que también dejan muchísimo dinero ¿Qué les parece lo que gana el rapero Duki? Nada mal, ¿no creen? ¿A quién les gustaría ver en el siguiente video? Dejen acá abajo su sugerencia, ya saben Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mi compa Drama Titulado Ice Si les gusta por favor pasen a su canal y suscríbanse Sin más que añadir Muchísimos saludos Banda Estoy haciendo bien las cosas Brillando sin tenerlos Usted lo critica bastante Pero le llevo años luz Me llamaron Proxenet Ando elegante por docker Un estilo de Yakuza Glamuroso y ando fresh ¡Suscríbete al canal!